Estoy preocupada por el frío que puede llegar después de esta tormenta, nosotros que somos friolentos. No, yo odio el frío, así que... Sí, por eso. Sí, yo estoy pensando seriamente en suspender el programa esta novia. Creo que se nos viene un fin de semana duro con frío, las nevadas también que está habiendo en la Patagonia, hay que ver si llegan acá. Sí, sí. Bueno, donde está haciendo falta que llegue un poco de frío es en el dólar paralelo, que ayer tuvo la suba diaria más importante desde que comenzó el año. Siete pesos se escaló, cerró en 212 pesos con 50 el dólar paralelo. ¿Qué está pasando? Bueno, dos grandes explicaciones. Primero, un escenario internacional muy complicado, una devaluación del yuan que hace que el dólar tome valor. Y también pega muy fuerte sobre los mercados emergentes la suba de tasa de interés que anunció la Fed la semana pasada. Desde que hizo ese anuncio, que en mayo habrá una nueva suba de tasa de interés, comenzó a perder valor el peso. Pregunta. Sí. ¿Y a todos los países le pasa lo mismo que a la Argentina? No con esta velocidad. Porque si no, digo, encontramos todos los argumentos en el mundo. Y la verdad es que venimos de contarte interna tras interna tras interna. ¿Y por qué no subiría en la Argentina el dólar? ¿Por qué la gente no se desprendería de los pesos para refugiarse en el dólar? No con esta velocidad pasan en el resto de los países del mundo. Pero además, esa fue la dinámica internacional. En la dinámica interna, como vos lo comentabas, temprano el problema que están teniendo, por ejemplo, el sector automóvil para importar. Porque hay falta de dólares. Y eso está haciendo que el Banco Central, pese a que estamos en época de cosecha, no esté pudiendo comprar los dólares que necesita para las reservas. Hay escasez de dólares y como todos sabemos en la Argentina, cuando hay escasez de dólares, no se puede producir. Porque gran parte, vos decías, entre el 50 y el 60% de un auto son componentes importados. Eso es lo que está pasando en el mercado interno. Sumado a que, Antonio, a que los precios y el dólar, el dólar respecto a los precios es uno de los precios, siempre incluyen toda la información disponible. ¿Y qué información nos está dando la política disponible? Un nuevo plan platita, internas que no frenan. Un platón, un plan platón. 0,3 puntos del PBI, este nuevo plan para pagar el bono de 18 mil pesos y 12 mil pesos para jubilados. Que en un rato aprovecho y te adelanto que vamos a decir bien en cada fecha de las que vienen, qué hay que hacer para poder cobrar el bono. Sí, es importante porque mañana vence una de las fechas. Sí, lo que sí quiero recordar, porque están consultando muchos jubilados, no tienen que hacer nada. Igual en un rato te lo vamos a contar bien paso a paso.